Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, en este video les voy a hablar aquí de la nueva skin de la Vector, que tal vez ya algunos de ustedes ya la han visto. Tal vez algunos de ustedes ya lo vió en otros videos y eso, pero aquí les traigo el video mostrándole cómo es la skin, ya que ya tal vez todos conocen la skin, pero no saben en qué evento va a llegar. Bueno, en otra región ya acaba de llegar en una ruleta mágica, en una ruleta mágica, cracks. Así que ya es oficial que va a estar llegando estos días, ya va a estar llegando tal vez esta semana. Así que bueno, aquí les traigo este video, gente, para que puedan ver. Ya saben que en la ruleta mágica siempre cuando llegan las skins puede ser que te toque incluso con nueve diamantes si tienes patrones y eso, así que ya saben, cracks. Este fue un video corto solamente para mostrarles la novedad, cracks, de que iba a llegar este skin, más o menos. Este skin iba a llegar ya, prácticamente es oficial que va a llegar este skin oficial y en este evento, gente. Así que ya saben, cracks, recuerden que he subido varios videos hablando de las novedades de Free Fire. También el nuevo video hablando de el regreso de los puños de hielo y Free Fire por Naruto. Gente, esa nueva posible colaboración, así que vayan a verlo, cracks, que lo dejaré aquí en la parte final del video y para que simplemente den clic y vayan a verlo, gente. Así que recuerden que estamos a muy poquitos de llegar a los 9000 suscriptores, así que me ayudarían muchísimo si se suscriben, activan la campanita, cracks. Ya saben que estamos a muy pocos actualmente en el canal, somos 8720 suscriptores y agradezco a todos los que se han suscrito al canal, gente. Así que estamos a muy pocos, gente, así que vamos por esa meta. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau. Chau.